Luego de pasar su primera prueba en el Guardianes 2020, con triunfo sobre el Pachuca, el América prepara el siguiente desafío hasta con 5 posibles ausencias. Emanuel Aguilera volverá hasta la tercera jornada en la visita azul crema al Nicaxa, mientras Andrés Ibargüen es probable que sea descartado por el técnico Miguel Herrera para la segunda fecha contra Xolos de Tijuana, este primero de agosto en el Estadio Olímpico Universitario. De igual modo, Giovanni Dos Santos estaría recuperado hasta después de la jornada 2. El atacante mexicano se integrará gradualmente esta semana al trabajo con el resto de sus compañeros. Otra de las incógnitas es la reaparición del volante Leo Suárez, el dorsal 7 de las Águilas, aquel que empezó a lucir en el clausura 2020 con todo y gol contra los Pumas en Ciudad Universitaria, se mantiene en duda para enfrentar al Tijuana, también por lesión, pese a que fue captado muy participativo en los entrenamientos posteriores de la pretemporada. En el caso de Santiago Cáceres, el americano contempla pelar la segunda amarilla que vio ante los Tuzos, en un cotejo que no estuvo libre de errores arbitrales. A reserva del boletín de la disciplinaria, el mediocampista argentino cumplirá la suspensión.